Música 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 ¡Ey, ay! ¡Ay, mamá, por el sol! Por el sol, por el sol Y yo a mi vecina, la cancora Y yo me traigo 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 por el sol ¡Ey, ay! Se llama Juan Colorado, muchachos Nos vamos hasta mi lindo Michoacán Y se llama Juan Colorado Suéntenme Suéntenme Tuvую mi hija Y yo me traigo Y yo le traigo y yo me traigo Ten y yo me traigo y yo me traigo Y yo le traigo Y yo le traigo y lo ño Y yo baño ¡Suscríbete al canal! 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 Si no por algún lado, aquí no se amanece Si no se que se que es, si no se que no quiero Si no se que es tu pedido, no se quede como yo Si no se que es tu pedido, no se quede como yo Si no se que es tu pedido, 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 no se que es tu ped A mí que eres fuerza mía, se llame un pobre, se molero Y bueno, lo va a decirme, me dicen los que la vio A mí que eres fuerza mía, se llame un pobre, se molero Y usted ni que ya te lo decía Pero bueno, por el lobo, ¿sabes qué vas a decir? ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vio vestir? Mira que carita mía, se parece que mantiene Estableciendo a la raza de Stockton, California, saludazos, saludazos El tema de aquellos ojitos verdes para los muchachos que le estaban solicitando El Paraguay está lechando El Paraguay está lechando El hombre mirando al suelo La barba sin afectar Desde ese entre de allá Siente su llegar río No paras de fumar Las noches son eternas El día mejor ni hablar Empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿Qué me sentí? ¿Qué me sentí? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se lo ha dado un momento mejor ¿Qué me sentí? ¿Qué me sentí? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se lo ha dado un momento mejor ¿Qué me sentí? 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 ¡Dale! ¡Dos puntos arriba! ¡Vamos a bailar! Sabenme cuánto ricos A corazón vaso Y una ilusión Cuántas horas me paso Nada más Recordando su programa Somos amigos Desde niñas Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Y a salir En este mundo no tengo que salir Quiero olvidarme de aquel fracaso ¿De qué fracaso? ¡Ele! Ayúdame En tu amistad he puesto toda mi ¡Ele! Ayúdame En este lado Me uneré más ¡Ele! Ayúdame En tu amistad he puesto toda mi ¡Ele! Ayúdame En tu amistad he puesto toda mi Por el amor Por ese día Mi amor Y aunque yo no le hice Y seguro Que pasaría triste Si ahora también Con su compañía Me ha hecho bien Somos amigos Desde niñas Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Y a salir En este mundo me pienso Quiero olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Él, ayúdame De tu amistad he puesto toda tu fe Él, ayúdame Si te vea la mano de una hermana Él, ayúdame De tu amistad he puesto toda tu fe Él, ayúdame Si te vea la mano de una hermana La, 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 la En tu amistad he puesto toda tu fe La, 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 la Si te vea la mano de una hermana La, 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 la En tu amistad he puesto toda tu fe La, 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 la Si te vea la mano de una hermana Feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Venía el hombre un poco de margeno Ella se quejaba de loca para tierno Me decía, hombre de santos No se le canta de un estadio Carta y el anteo exige Carta y el anteo exige Y te escribí el diverso de mi vida genera Te mandamos de primavera Vamos a la carcería Como siempre sin tarjeta Me mandaba a ti otra vez De violeta La dueña a veces se imagina Cómo será aquel que ya tanto se estima Se ama que no me dé pelo blanco Toda viene el eterno en su brazo Y será aquel que no veje la ilusión Que puede ser su amor secreto Aquella que no sabe nada Y a su madre luego se calla Yo te escribí el diverso de mi niña genera Que te van los flores de primavera Yo no volvía Yo no volvía Yo no volvía Yo siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De violeta Una bendición bien bonita, hombre Vamos a enviarnos por allá Un salve enorme Para el amigo El amigazo El amigo Lobito Trukín El tema de tu indiferencia, muchachos Vámonos en la iglesia El mercado En la iglesia En la iglesia Yo no volvía ל